DJ Best, DH, DJ Bigger, el principio del fin, la dinastia hard Oye papi, este dembow entre tu y yo una tiraera Si por venganza el bienvenido es que se venga Me lo va a meter, me lo va a meter Esta noche tu no te ves salva, te guardas durísimo Con esta calva y nada en la nevera, te lo va a meter En la escalera, te lo va a meter En la mecedora de mi abuela, te lo va a meter A tu desea, te lo va a meter En el rancho yubileo, te lo va a meter Me, 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 me lo va a meter Me, me, me lo va a meter Me, me, me lo va a meter 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 Ahora sí, prende el exterior y súbele, papá Me lo va a meter Me, me, 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 me lo va a meter Me lo va a meter Me, me, me lo va a meter Evolución del ring Especial edición DJ Piker Best Me, me, me lo va a meter Me, me, me lo va a meter Me, me, me lo va a meter Me lo va a meter Si me miente lo que tus hijos quieren escuchar HZ, ese es el video DJ y Vigue Me, me, me lo va a meter Me, 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 me lo va a meter Seguimos encendiendo el mar Colectivo Curios El tubo perfecto